Las costas de la zona suroriental de Cuba tienen en los destacamentos Mirando al Mar organizados por los comités de defensa de la revolución una fortaleza en pos de la protección de las áreas litorales, sobre todo en la lucha contra el tráfico de drogas, las salidas ilegales del país, así como la salvaguarda del patrimonio natural. En la provincia de Granma, el costero municipio de Niquero cuenta con cuatro destacamentos que tienen una labor sobresaliente que se distingue a nivel nacional. En las comunidades de Palma de la Cruz, Belic y Cabo Cruz, decenas de cederistas contribuyen con las acciones de vigilancia y la seguridad de nuestras costas en esta región enclavada en el Parque Nacional Desembarco del Granma, Patrimonio de la Humanidad. La labor de los cederistas integrantes de los destacamentos Mirando al Mar en el sureño municipio de Niquero constituye una respuesta efectiva para fortalecer las acciones en función de salvaguardar las regiones del litoral de actos de ilegalidad e indisciplinas, teniendo en cuenta las vulnerabilidades de esta zona de la geografía granmense, para lo que es imprescindible la integración comunitaria. Creo que es un momento muy significativo y muy importante desde nuestras casas, desde nuestra trinchera, desarrollar el trabajo sin dejar de mencionar la conquista y los logros de los comités de defensa unidos a las demás organizaciones del país. A 60 años de la creación de los CDR, los destacamentos Mirando al Mar se erigen como un bastión protector de las costas, donde prima el compromiso y responsabilidad de sus miembros desde las cercanías del inmenso mar que rodea a la isla de Cuba. Desde Granma, Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.